Pero, problemas con Morena Real. Ayer contaste lo del juicio, te quiere hacer juicio a vos, ahora por contar su juicio. Pero si es un juicio. ¡Esta gente está toda loca! La gente está toda loca. ¿Qué es información? ¿Qué? Bueno, te quiere hacer juicio. Que se preocupe. Civil y penal. Bueno. Hoy se ature ella, el abogado. ¿Y basado en qué, por ejemplo? ¿Qué delito habría cometido Fernanda? Contar que ella tiene juicio. Contar una verdad. Dar un informe. Algún comentario. Yo que ella me preocuparía por todas las denuncias que tengo. Algún comentario que hiciste a vos y a Pepe Ochoa. A los dos. Quiere hacerle juicio. Ah, mirá. No sé, ella tenía acá la demanda en la mano. ¿Doctor Castillo las podrá representar? A Fernanda no, pero esto no es problema. A ver si hacemos un combo, ¿no? A Fernanda le buscamos aderezando lo que es de la casa también. A mí me parece grave que intenten. O sea, claramente tienen un tema con este programa. No, no, pero ustedes dos. No lo metan todos nosotros. Tienen toda la libertad de hacerlo. Me parece grave que quieran básicamente censurarnos cuando nosotros estamos hablando de una persona pública que es Morena, o por lo menos en mi caso, no es el de Fernanda. Yo hice una investigación. Algo dijiste. A raíz de lo que Chipola contó. Pepe te abandonó y empezaste a bokear. Yo chequeo las fuentes y a raíz de eso cuento información de una persona pública que no ha sido un juicio penal a ustedes. Lo que más me traes es poseer. Varios van a ser demandados por sus frases injuriantes. Salí hermosa la foto. Es lo único que me interesa. Bien loqueada, peinada. Es preciosa. Estoy feliz. Flaca, flaca todo. Sí, porque en general salgo mal. Cuando me ponen en los portales me ponen con esa foto así. No, porque te buscan la peor. Son todos así. Siempre. El portal te caga. Sí, ahí. Te buscan la que no te beneficia. Sí, ahí hay que hablar esto. Hay que demandar a los portales. Sí, por las fotos que nos ponen, por las capturas. Dejémonos de boletar la justicia porque lo tuve. Hay que tener tiempo. Morena Real habló hoy, le pagaron en el programa de Carmen. ¿Cómo le pagaron? ¿Fue por guita? No, no, Zoom. Un Zoom. Ah, mirá. ¿Cobra el Zoom? ¿Cuánto cobra el Zoom? Yo soy una boluda. ¿Se hace de 5 mil? Podemos hacer ahora una huelga. Sí, cobremos, chicas. Yo te digo. No se conviertan en furia, chicas. Hagamos huelga. Si nos llaman de ese programa, cobramos. No creo que nos llamen de ese programa. Claro. No voy a poder dormir de fútbol. No sé cuánto le pagaron, pero sé cuánto pide. Porque Carmencita hoy, que fingió un poco de demencia a la mañana, decía, escuché ayer a la noche, como que no se acordaba. Pero todos los grabados hacen lo mismo. Y se cuelgan de nuestra data. Amor, aprendan a hacer televisión. Dijeron que... Dijeron que... Ah, Fernanda Iglesias dijo alguien. Sí, Fernanda Iglesias dijo Carmen. Ah, mirá. Pero el programa nunca. No sé, habrás hablado en la calle. No, hablé un montón acá. Bueno, no sé. Vamos a ver el informe. Le pagaron, no sé cuánto le garparon a More. Ahora me lo contás después del informe. ¿Me harán juicio? More Real complicada en Córdoba con la justicia, ya que una demanda judicial la acerca al banquillo de acusados por varios delitos. More Real fue procesada por varios delitos. ¿Varios? ¿No uno? ¿De tarjeta no? More Real, te digo que no es al banquillo de acusados por varios delitos. No se ríen, que es la información, chicas. Bueno, nosotros hemos hablado... Pará, no, pará, Fernanda, porque Janina se ríe y Salvales se ríen de acusada de chorre, ¿qué más? No, 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 no. Coacción, amenazas. Estamos por otra cosa, no reímos. ¿No estamos riendo? ¿Se están riendo de Morena? ¿Se están riendo de Real, de Real o de Morena? No, yo de Jorge lo banco en esta. O de Fernanda que está hablando. Yo estoy capaz de amigarme y todo. De mí no me importa. Se rieron cuando dijo múltiples robos. No, de bueno no. No, me estoy riendo de la causa. Sí, ya sé. Bueno, entonces, coacción. Partí sin necesaria de daño, coautora de robo, amenazas, hurto reiterado de celulares y coacción. Los denunciantes son Dilan Rodríguez, Facundo Ambrosioni, padre de su hijo, su familia. Y estos son los hechos de los que se la acusa. Uno de ellos pertenece al 13 de agosto de 2022. Morena se habría presentado en la casa de su expareja Dilan Rodríguez, junto a sus amigas, amenazando con botellas y hasta le habrían roto todo el auto a golpes. Los delitos que se le atribuyen, robo, daño, amenaza, ¿cuál fue el primer hecho? Nos ubicamos el 13 de agosto del año 2022, cuando las tres, ella, sus amigas Velázquez y Castro, se apersonaron en un domicilio obispo cartellano de barrio San Vicente y embistieron en contra de la pareja, expareja de Velázquez y Rial. Te vamos a matar. Salía afuera, botella en mano, rompiendo y dañando un auto Toyota Corolla. Otro de los hechos habría sido el 15 de diciembre de 2020 y está acusada de hurto, ya que tanto Morena como sus amigas habrían ido a un local de celulares perteneciente a su expareja, Facundo Ambrosioni, y se habrían llevado celulares de alta gama. Siete días después, habría cometido el mismo hecho, pero en otro local de su ex. Concretamente el 13, el 15 de diciembre del año 2022, por eso la figura de hurto, se apersonó en un local comercio que es de propiedad de Rodrigo Ambrosioni y fue captado por material videográfico hurtando celulares de alta generación, equipos costosísimos, siete. Lo volvió a hacer el día 22, ya en otro lugar, en otro comercio, también de propiedad de este empresario, aparato de alta, de última generación, muy costoso. Esta vez en Barrio Parque Liceo, en Alfonsina Storni. Otro de los hechos tuvo lugar el 22 de diciembre de 2020 cuando amenazó a Facundo Ambrosioni y su padre. No conforme con todo este historial, se produce el día 22, cuando anunciaba a su suegro, ex-suegro, a su expareja y al empresario a quien le había hurtado, que si se atrevían a denunciarla, su padre era poderoso, que los iba a escarachar y que iba a contratar unos negros para hacerlo matar. Bueno, los delitos por los cuales deberás responder en un juicio oral y público, daño, amenaza, coacción, robo, hurto, una y otra vez. Pero si hablamos de problemas para la hija de Rial, cabe recordar el escándalo de sus deudas. Una de esas deudas la tenía en el departamento donde vivía. ¿Te quedó algo más para contar de Moro Real, Janina? Sí. Ah, yo tengo algo para contar también, que ayer vos comentabas que todavía no pagó el alquiler ese que debe, ¿viste? Es que te lo dije, que ella dice que lo debe el padre porque el que la llevó ahí... Porque el contrato que yo lo tengo está firmado por el padre, son 1.550 dólares por mes. Dice que no lo paga. Ah, pero carísimo, ¿qué es el dinero? Son cuatro ambientes... Es que de ahí empezó el conflicto. Claro, como lo que lo pactó con la inquilina y por eso la inquilina le dice, bueno, a mí no me pagan, te tenés que ir y ella está esperando, por eso se debe haber anotado en la facultad. En algún momento se conoció el endeudamiento que mantiene por multas en la ciudad de Córdoba que van desde el año 2020 al 2023 por exceso de velocidad circular sin patente y sin luces que sumaban un total de 448.077 pesos con 68 centavos. Mientras tanto, en la ciudad de Buenos Aires, sumaba una deuda de 20.584 pesos por estacionar en un lugar prohibido y por exceso de velocidad. Sin embargo, el raíz deudor de la hija de Rial no terminaba ahí, ya que tenía una deuda con entidades bancarias de 67.000 pesos, pero lo que era más grave era que su situación estaba catalogada como irrecuperable por la cantidad de tiempo que había pasado. Cabe recordar que hace un tiempo se supo que también en un hotel de Córdoba dejó una importante suma sin pagar. Rial tiene una deuda en un hotel de Córdoba que dejó Morena Real de 800.000 pesos, cosa que hizo Morena con la tarjeta de crédito y que Rial desconoció esos 800.000 pesos porque no lo gastó él, desconoció esa compra y ahora se tiene que hacer cargo Morena y el hotel está recaliente y va a ver si le inicia acciones a Morena. Siguiendo con sus escándalos, no podemos pasar por alto los supuestos robos en los camarines de LAM. Morena Real y un pasado que parece condenarla. ¿Qué lo demuestren? ¿Qué lo demuestren? ¿Cuánto cobró Pepe la señorita Morena? A mí me cuentan que voy a decirlo en potencial para no comerme un juicio. ¿Habría cobrado? ¿Habría cobrado 400.000 pesos? ¡No! No entiendo a Callejón, es un dinero. Para mí también. ¿Y qué hizo cobrar Carmen? Leímos con un caño a Callejón tal por. Pero lo que me cuentan es... Te mienten, Pepe, te mienten. No, bueno, pero te cuento, esta fuente que no me miente porque siempre me dice la aposta, me cuenta que ella, o sea, al principio quería negociar, no querían y ella le dice, páguenme estos 400.000. Con 400 lucas es 10 meses, Carmen. Y yo les doy la primicia del sexo y el nombre. Ah, bueno, ahora sí. ¡Qué primicia! Ah, lo dijo, pero no, lo escuché, no lo prestó atención. Es varón. Pero por eso pagaron 400 lucas. Es varón y se llama Amadeo. Amadeo, eso era. Y que dijo que tiene el 8 de noviembre o algo así, ¿no? Sí, por ahí la vía, Carmencita. ¿Eso vale 400 lucas? No, no llega el 8 de noviembre. ¿Eso vale 400 lucas? ¿8 de octubre? ¿8 de octubre? ¿8 de octubre? ¿8 de octubre? Me dio lo mismo. No, pero si se alza, perdió el tapón mucoso. No, 8 de octubre. Y que ella pidió cesárea porque le daba paja a hacer parte natural. Ah, bueno. ¿Le daba paja? Sí. ¿Así dijo? Qué raro. Qué raro que el médico te lo acepte, que le digas. Porque en línea general cuando... Sí, pero está bien. Pero cuando vas a cesárea... 400 lucas, Carmen, hace 5 temporadas de Beretix. ¿Está feliz con el embarazo? ¿Está feliz de ser mamá nueva mía? No se lo anotaba. ¿Lo va a demandar? Bueno, yo no la anoté, es feliz. ¿Viste que Morena además no demuestra mucho los sentimientos? Es bastante fría. Bueno, capaz de que ver con las circunstancias en su vida. Ahí tenía cara de... Acá estaba contenta en el pasillo. Lo que yo no me quedo claro es si sigue con la pareja con la cual va a tener el niño. Siguen, siguen. Sí, siguen. Habían tenido un problema también, ¿te acordás? Sí, de violencia. ¿Estás preocupada, Fernanda, por el juicio de Cipolla y Mori? No, porque... Es que cuando vos contás algo que es verdad, si te hacen un juicio sale toda la luz. Más. Vayan a patalear. Más todavía. Se quieren seguir exponiendo. Es locura que alguien te quiera enjuiciar por informar. Más un abogado que sabe que... Más un periodista. El papá de Morena es periodista y toda la vida se dedicó a informar este tipo de juicio. No, pero Jorge no tiene nada que ver acá. Una vez que no tiene nada que ver... No, pero ella es hija de un tipo que toda la vida laburó de esto. Pero lo extraño es que un abogado te quiera hacer una causa por un delito que no existe. Exactamente, una demanda penal. ¿No te arrae un poco de cámara, Cipolla? No sé. Yo creo que la quiere dejar contenta. ¿Es ella la que pide? Yo creo que la quiere dejar contenta. Siempre tiene que haber un abogado que te dé el gusto. En Córdoba los abogados que la defienden, ninguno es Cipolla. Tiene otros abogados. Claro, porque él no tiene matrícula ya. No, pero vos estás acá, vos te quieren buscar acá. A vos te agarra Cipolla, te mete presa. Yo creo que es Cipolla. ¿Puedo decir? ¿Qué te llevamos? Pero presa por injuria. Además, yo soy periodista, supuestamente no me pueden hacer... No, la verdad es que no. No, el mandante puede... ¿Era el abogado elegante? ¿Sí? Que después no... No elegante. No elegante. No elegante. No elegante. En su momento, sí, me parece que sí. Fue el primero. Fue el primer abogado. Sí, fue el primer abogado. Pero después, cuando quedó detenido, cambió de abogado. Claro. Lo cambió rápido porque no lo sacó. Qué linda maldad pusiste. ¿Eh? Es que Marexa tiene una semana. No, no, no. Simplemente a veces se me vienen cosas. La realidad, o sea, esto es información. Soy periodista. Es información, no es... No opinión. No es opinión. Estoy aprendiendo tanto. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchos están especulando con las... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!